Desde Cocho Music, totalmente en vivo, la reina de los jaripeos, banda San Rafael del maestro David Valenzuela, el son de los once pueblos y márcale Primo Wicho, dice Invitamos a los señores de caballo para ser presentes en este momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto va para toda la raza de nuestra República Mexicana y la Unión Americana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!